Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel del Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en el hermoso pueblo de la presa, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Me parece perfecto que hayamos venido, amiga, hay muchas novedades aquí. Aquí llegó hoy ya el programa de Pinta tu Casa, Arregla tu Casa. Este es un lugar enigmático, muy antiguo, amigos, desde cuando se pasaba por el río Lerma con Chalán. Que si un Chalán era una lancha plana, ¿da, amigo Borre? Así es, amigos, pues aquí nos encontramos en este pueblo histórico donde de aquí de Santiago a la presa había un puente de madera. Ah, de madera. El que les comenta Manuel, donde un gobernador en aquel tiempo, don Emilio M. González, si no, más no recuerdo, amigo, fue el fundador de ese puente, ¿no? Sí, lo hizo de concreto, de concreto para que ya se quitara el de madera que fue hecho por allá por los años cuarentas, amigo. Pues aquí andamos, amigos, con otro video más de las aventuras de Manuel del Borre. Espero les guste. Saludos a toda la raza de aquí de la presa que pertenece a Santiago Iscuintla. Y saludos a toda la raza que vive por allá en Estados Unidos y es de este hermoso pueblo, Manuel. Así es, este hermoso pueblo yo lo quiero mucho, amigos, porque aquí como hay camarón, cuando es tiempo de camarón, ostiones, aquí viene de todo. ¿A la presa, amigo? A la presa. Yo he comido unos ostionazos aquí. Sí, pero lo más delicioso que es, amigos, les recomiendo una cerveza bien helada aquí, amigo. No más. Aquí están como patas de pingüino las cervezas. La presa, amigos, con lo regular, aquí venden mucho ostión de la boca de camichín. Y ahí está el estadio de béisbol, mira. Ahí se avientan unos partidazos, Manuel. Sí, ya que ese campo está grande, amigos, y tiene un pasto crecido como a unos 80 centímetros de alto. Cuando lo podan queda bien sabroso, como que si fuera pasto sintético, amigos. Y aquí se usa mucho andar a caballo, amigos. Toño Aguilar. Ahí va, nuestro amigo, íralo. ¿Qué tal es? No, 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 no. No gastas gasolina. Trae colesterol, ese amigo. Ni nada. Así es. Pues aquí vamos por la calle principal. Esta calle histórica que te lleva hasta Santiago. Y de Santiago hasta la boca de camichín y más para allá, man. Sí, es cierto, amigo. Recomiéndalo a tus suscriptores que comenten si han pasado por aquí, amigo. No, pues hay muchos, la mayoría. Viniéndose de acá al papalote. Sí. Por acá, por el tizate, amigos. Agarran el papalote y llegan aquí a la presa. Y por aquí es el camino que va a dar a Santiago. Y pues ya estando en Santiago te vas a otros pueblecitos bonitos de aquí. De este lugar, amigo. Aquí está de nuevo la plaza, mamá. Sí, ahí está la plaza. No, 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 no. Y ahorita nos vamos a bajar para que vean. Está muy grande. Qué hermosa está la plaza de iglesia. Entonces, aquí en esta dirección pasaba el puente de madera. Sí. En la que vamos. Ahí está esta casonona blanca, estilo allá de Arabia Saudita. Ha crecido bastante la presa, amigos. Cuando vengan a la presa, me van a dar la razón. Ha crecido bastante. La familia ha crecido y, por lo tanto, las nuevas generaciones han hecho sus casas allá en las orillas. Es cierto, amigos, todos los que pasan por aquí, háganme el favor de llegar forzosamente a comerse un pollo. Aquí, aquí en la presa, tengo una receta especial. Métela a los pollos a marinar en una salsa deliciosa. Y es por eso la coloración que agarran aquí en la presa los pollos. ¿Saben dónde he comprado pollos yo? Ahí es donde está saliendo el ciumito, amigos. Un video diferente, amigos. Ahí hay pescado tatemado. También hay pescado tatemado. Un video diferente a todos los que hemos hecho de aquí, de la presa. Saludos a Jorge. Jorge de Zacatecas. Oye, oye, oye. Te dejó venir a Parvada. Vean, amigos, hasta aquí llega a la derecha el río. Cuando crece, aquí golpea. Aquí mero, amigo, mira. Las dos calles principales de la presa. Las calles pavimentadas. No podemos dejarlas omitidas, amigo. ¿Sabías, amigo, Jorge, que aquí tenemos en la presa muchos suscriptores que están trabajando en Estados Unidos, amigo? Sí, amigo. He visto que se han comunicado muchos. Sí. Y qué bueno, me da gusto. Porque es lo bonito que se siente. Gracias a esos suscriptores que han comentado, pues quisimos llevarles hasta sus teles de 80 pulgadas. Este hermoso video para que vean cómo luce el día de hoy. Hasta el día de hoy, más bien. La iglesia es una iglesia muy bonita que tienen aquí, que ha sido construida en base a las aportaciones de los migrantes, amigo. Antiquísima. Ajá, ajá. Una iglesia que data del siglo pasado o del antepasado. Cierto. Ahorita la van a ver. Vamos a darle por ahí, previsiones. Ahí está, mírala. Ahí está la iglesia, señores. En vivo y a todo color. Y ahorita hay gente, amigo. Como que están los catequistas. Sí, están haciendo misa ahorita. Trabajando con los niños en el catecismo. Y saliendo, ahí están los helados esperándolos, sí. Sí. Sí, es cierto, mira. Niños, hay muchos niños. Creo que va a haber una boda. Está una camioneta blanca con ramos de flores, amigo. Mira qué bonita calle está esta, amigo. Empedradita. A pesar de que haya llovido diario. Está en perfecto estado. Y te acuerdas de un personaje allá en Tepic, no sé si te tocó a ti, que gritaba. Y ahí disculpen la expresión, amigos, pero así gritaba. ¿Cómo gritaba? Niños, niños. Vayan a chingar a su madre con 10 pesos. Vendía bolis, vendía tortas. No sé si se acuerden, amigos. Había otro en la ciudad de la cultura, en la cancha número 5, que decía, tortas de cuando Manuel andaba con el borre haciendo videos. Así decía el amigo. Así decía el amigo. Era un ejemplo, pues. Es un ejemplo. Él decía otra cosa. Decía feo, pues. Pero, pues, son gentes con poco estudio y que pretenden hacerse famosas con alguna frase. Y queda para la historia. Y queda para la historia. Mira esta calle que enigmática, amigo Borre. Qué chula. ¿De dónde viene? La grande, amigo. Díganse. Tengo que darle vuelta para un lado o para el otro. Sí. Mis suscriptores, díganos. Estamos pasando por su calle ahorita en el minuto 0040 o 30. ¿Qué barrio andamos, amigos? Pues, ¿a qué andamos, amigo? Y es que la gente caprichosamente le pone los nombres a los barrios, amigo. Sí. El barrio de La Huila. De La Huila. El barrio de La Huila. El nombre es muy, muy raro. Por ejemplo, mira. Hay nombres también de personas, amigos, suscriptores. Que, este. Que comentan. Ah, qué bonito comentan. Son estos, sir, amigo Borre. Ah, saludos a todos. Especialmente a Sirenita Nay. ¿Y quién más? A Chepe. Chepe. A Oferia Márquez y Magdaleno Rosales. Juan Manuel Méndez Castro. Juan Manuel Méndez Ochoa. Y a Doña Carmelita Castro. También a Sócrates, Alain Cortés. A Pablo Sanibrado. A Francisco Medina, Jesús Alberto Cruz Robles. A Pablo Ruiz. Alberto Elias Cañedo, Eleazar. Santana López. A Helio Pérez. También a Karina Herrera. A Roberto Robles. A Adriana Ramírez. A Francisco Sarabia. A Roger Manjarres. También al Majato. Puro Pimientillo, amigo. Al Chilango. A César Cuevas. Y de Alfonso Medina. Sebastián Álvarez. A mi compa Sebas. De Catán de las Piñas. A Catán. También. A Isidro López. A Isidro Junior. A Diego y a su esposa Lupita. José Miramonte. Román Mora. Lupillo y Dilan. Y a Ángel Ocampo. Saludos a todos ellos, señores. Yo quiero mandarle un saludo muy caluroso. A la mamita preciosa. De Sirenita. Paola. Y también a su comadre. ¿Qué es de ella, Guille? Su suegra. Su suegra. Saludotes. Ahí están los saludos, amigos. Para que vean. Si ustedes comentan. Y en su comentario aparece. Ahí. Que comentan en el teléfono. ¿Verdad, Laura? Sí, señor. Yo inmediatamente le mando unos saludazos. Chulada. Y el día que vengan, amigos. Y vienen aquí a Tepi. Llegan ahí al módulo del Touring Bus. O háblenle al borro a su teléfono. Y le regalamos una cachucha. Con la estampa de sus dos grandes amigos. El Borre y Manuel, amigos. ¿Ahora? Sí, señor. Mira qué bonita se ve de espaldas la iglesia. Se ve hermosa esa iglesia de acá, amigos. Y miren otra calle más. De aquí de la presa. ¿Quién vive por aquí, amigos? Coméntenlo. Coméntenlo. Y ya saliendo su comentario. Ya les mando un afectuoso saludo. Con nuestro amigo saludamos. Al de Acatán de las Piñas. Qué gustoso. Buscaron hasta por debajo de las piedras. Unas piñas y nos las ofrecieron. ¿Verdad, amigo? Sí, muy amables. También el Sebas es una persona bien jaladora. Que cuando se ofrece algo, ahí está. Y quiero comentarte que el Sebas hace un pan bien rico, amigo. Vámonos. Trae una fórmula buena para hacer un pan rico. Sí, él es panadero. Y la neta, mis respetos. Mis respetos porque son de los panaderos de aquellos. Y quedan muy pocos. Quedan pocos. Me han contado. Nunca me ha tocado probar su pan, pero sí me han comentado. Qué riquísimo. Sí. ¿En qué se basa? Que le pongan huevo. Que le pongan vainilla. Que le pongan cosas vitamínicas. Huevo y vainilla. Sí. Y luego también royal. Royal. Luego también el... Para que esponje. Sí, al este. Se me fue el nombre. Barrio nuevo, amigo. Barrio nuevo. Aquí está. Esto es... No lo había visto yo, amigo. Esto es nuevo para mí. Ahora no es Lani. Ni por aquí, amigo. Pero ya andamos en las últimas de la presa, señores. Qué chulada. Mira aquí todo este patio lleno de artículos para labrar la tierra, amigo. Regar, hacer surcos, abonar. No, 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 no. Mira esta casa azul en medio de la nada, amigo. Ya vamos a dar vuelta aquí, amigo. Sí. Porque ya no hay nada acá, señores. Ahí está. Puro pastito natural. Caminos acá cosechas. Ajá. Mira, se me fue el nombre del... Ah, levadura. La levadura. La levadura. La levadura. Levadura para el bolillo. Para que... Esponje para que... Ajá. Sí, para el bolillo. Se haga bueno el pan. Un bolillo que no le echen bastante levadura, amigos. Queda... Queda duro. Como para agarrarse apedradas con los bolillos, amigos. Y luego la harina deben dejarla reposar, amigos. Unas horas. ¿Sabías eso? O de una noche para la otra noche. La seis... La manteca inca. Ah, esa la usan mucho. Y hay en ocasiones que cuando haces un pan... Ajá. Le tienes que mezclar. También maseca. Pero en ciertos y cuales panes. Oh, sí. No hacen todos. No hacen todos, sí. Yo en mi tiempo de mandilón hacía pasteles, amigo. Sí. Pasteles. Ya no. No, ya no. Me decían los... Por acá no hay nada. Vámonos de reversa. No, amigo. Está re feo ahí. Vámonos de reversa. De reversa, mami. Pasteles de los buenos, amigo. De los buenos, sí. Seguido me rogaba, me imploraban que les hiciera pasteles de zanahoria, de naranja, de... Muchas cosas. ¿Y sí, amigo? Pero como yo no sabía echarles saborizante artificial de naranja o de zanahoria, yo molía las zanahorias y las naranjas, amigo. ¿No las hacías licuado, amigo? Eh. ¿No las licuabas? Las licuaba bien y las colaba. Así que agarraba el sabor, el pan pastel. Como se hace hoy en día es licuándolas y lo vio metiendo la harina y todo. Y luego me decían, haznos hielitos. Ay, yo iba yo a comprar este cajeta y muchas otras especias para hacerle los raspados, los helados. ¿Cómo tiene guayabas ese guayabas? Mira, de veras, yo quiero ir en el suelo. Hay muchas, amigo. Y nanchis. Mira, y ahí también decía que uno era nanchis, era de ese carambolo. ¿Carambolo? El carambolo que estudios recientes han aparecido que son venenosos. ¿Cómo? Que tienen arsénico, amigo. Ah, ¿sí? Eh. Ah, qué bueno que me lo dices para no comer, ya. Los amarillos. Eh. Eh. ¿Cuánta gente de aquí, de la presa, no atravesaba el puente? Comenten, amigos, el puente de madera. Que se movía, Manuel, cuando ibas caminando. Ah, se movía. Y antes de ese puente había un chalán, amigo. Y sobre todo, amigo Manuel, cuando, cuando iban carros, había un espacio para caminar. Ah, hijo de eso. Y ibas así, era moviéndote. ¿Cómo se movió el puente? Para todos, para los dos lados te movías. ¿No había tecnología ahora? No, nada. Nada. Hay fotos. Hay fotos de aquellos puentes. Espero y aquí, aquí salga una foto del puente ese. En los años 70. Muy bonita camineta, Manuel. Sí, los colorcitos que le aplicaron son clásicos de la época, ¿verdad? Así es. El azul y el blanco. Esas caminetas eran las que rifaban. Sí. Que vamos a la playa, súbanse todos. Ahí cabía uno, todos, amigo. Aquí está la licenciada Iris Elizabeth, despacho jurídico. Despacho jurídico. Aquí en la presa ya hay de todo, ¿verdad, amigo? Sí, claro. Ya creció bastante. Dentistas, consultorios. Estoy tratando de ver el liste o el seguro y no lo hay. Va a estar allá en Santiago, amigo. Ah, de aquí se van para allá. Una lenca está nomás, hombre. A un brinco de puente. Pueblo mágico, mamá. Sí, muy mágico. Aquí hay un parquecito, mira. Mira, ah, vaya. Está chonada. ¿Dónde vas a entrar? Es una cuchilla. Sí. Está humanizada toda la cuchilla, amigo. Sí, está bonita. Más le hace falta una poradita. Con un grillo en un día se va todo esto. Fíjate que a veces yo he pensado. Ajá. He pensado en comprarme una desbrozadora. Una desbrozadora. O un huiro. Ajá. De esos. Sí. De esos inalámbricos. De batería. De batería. Y irme ahí al camellón de donde vivo ahí. Sí. Al boulevard. Para darle una buena peinada. Ah, ya creció el pasto ahí, amigo. No, ya. No se la acaban los de parques y jardines, hermano. No, tiene. Y te sirve de ejercicio estar haciendo eso. Te compras una escoba araña. Ajá. Esa es para pasto. Para arrear pasto, ahí. Y te compras unas bolsas de plástico. Ahí se las dejas. Ya con que las recojan, ya es suficiente. ¿Verdad? Así es. Pero. Pues a veces pienso en hacerlo. Y no por quedar bien, sino por cooperar. Por cooperar. Por ayudar. Y quiero comentarles, amigos, que. Pues hay un señor. Que nos. Nos comentó. Nos invitó. A. A hacer un. Un paréntesis en este caso. Para promocionar. Este señor. Señores. Este. Hay. Hay gente que. Que cree. Y hay gente que no cree. Y pues es válido. Pero este señor es. Un señor. Que sana. Que cura. Que. Que. Que te dice. Las cosas como son. Mediante. Mediante. Cartas. Pues. Y este señor se encuentra. En. En puga. Y. Y tuve la fortuna. De ir con él. Para ver unos asuntillos. Por ahí. De. De. De una persona. Que me encargó. Por obvias razones. Pues no puedo decir los nombres. Ni nombres. Y a la vez. A mí. Me. Me tocó. Me tocó que. Que me viera amigo. Con él. Y la verdad. Me quedé encantado. Encantado. Que hasta. Que hasta lo estoy recomendando. Él se encuentra en puga. Allá en. En el bonito pueblo de puga. Y. Y él este. Lo. Lo. Lo más. Bonito. Magnífico. De todo esto. Es que no cobran. Pues. No cobran. Es lo que le quieras dar. Él no. Cada que. Que termina él contigo. Te pasas a. A otro lado. Con una hija de él. A hacer. La limpia. Y. Y. Y ahí le dejas todo lo que quieras cooperar. Lógico que. Que yo cada que iba. Le dejaba los 50. O los 100 pesos. ¿Ah? Y quedé encantado. Porque. Las cosas que. Que. Este. Con el puro nombre. Él te dice. Deme su nombre. Por favor. Julano de tal. Ah. Mire. Aquí le sale a usted esto. 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 ¿Ah? Pero vamos a trabajar en esto. En esto. En esto. Ocupo que venga. Dos. Tres veces. Máximo tres. O hasta cuatro veces. Depende. Que tan fuerte traiga el problema. Y veras que bien me fue. Manuel. Y veras que bien me fue a. A los familiares. A los que ya. A mis amigos. A mis amigos. Recomendado a las personas. Que no cobran. No. Yo no cobro. Si yo. Yo hago los trabajos. Para que usted esté bien. Esas son las personas buenas. Porque hay malos. Que luego te dicen. Dame cinco mil pesos. Y. Para la próxima semana. Otros cinco mil pesos. Y otros cinco mil pesos. Esos son charlatanes. Amigos. Así es. Lo único que te hacen. De aligerarte. El cerebro. La mente. O el cuerpo. No. Te aligeran la cartera. Amigos. Así es. Y mucha fe. Porque. Yo vi mucha gente. De verdad amigos. Vi mucha gente. Pero mucha gente. Ahí. Haciendo fila. Para que. El señor los vea. Él se llama. Ramón. Ramón. Don Ramón. Y se encuentra en Puga. En Puga. El que guste ir ahí. Recomendado. Ahí este. Él. Él. Te cura de lo que sea. De lo que sea. Te dice. Este. Si andas. Si andas mal. Porque andas mal. Todo. Yo me imagino a mí. Porque es cuando te va mal. En los negocios. Que cualquier negocio. Te cae para abajo. Que andas mal. De salud seguido. Que este. Que inexplicablemente. Andas con cambios. De mal humor. Horripilantes. Esas son las cargas. Mentales. Las cargas físicas. Que traes. Y él te las aliviana. Amigo. Si señor. Así de fácil. Y. Y como te digo. No cobra. Lo que le quieras dar. Y eso. Eso es de. De agradecerle. Pues. Y hay mucha gente. Que expone esos casos. Y. Y. Yo he visto mucha gente. Que sale contento. Que vuelve. Pues. Por qué. Porque no es charlatán. Si. Nosotros. Tú no recomendarías. A un charlatán. Desde luego. No. No. Jamás. Si lo está recomendando. Es porque. Es este. Verídico. Ya está comprobado. Por el borre. Y todo. Así que. Y sin afanes de lucro. Por ayudar a la persona. Que esté en esa situación. Simplemente. Contacten con el borre. Amigo. Así de fácil. No. Él se encuentra ahí en puga. Por eso te digo. O quien guste ir. O quien guste. Mandarle a algún familiar. Una foto. De cuerpo completo. Porque. Les voy a dar un testimonio. Nada más. Uno. Uno. Una señora. Tenía su hijo. Ya de muchos años. En Tijuana. Veinte años. Tenía el muchacho. Y por vergüenza. El muchacho. Por no haber pasado. No se. No se vino. Acá. A su. A su casa. Se quedó en Tijuana. Y el muchacho. Manuel. Se quedó en Tijuana. Y allí. Agarra las drogas. Híjole. Se hace drogadicto. Y pues ahí se la pasaba. Fue la mamá preocupada. Intentó dos, tres veces ir por él. Ir por él para traérselo. Y nunca lo logró. Nunca. El muchacho se resistía. Se resistía y se resistía. Y nunca se lo trajo. Pero un día de tantos. Fueron con. Con don Ramón. Y. Este señor. Les dijo. Con una seguridad. Gracias a esa señora. Que me platicó. Este testimonio. Yo fui para allá. Con una seguridad. Le dijo. En un mes. Su hijo va a estar aquí. Con usted. Entonces. Fue la primera visita. Que hicieron con él. Y pues ellas se fueron. Se fueron incrédulas. Increíble. No creyeron. Porque una. Era la hermana. Que iba acompañando a la mamá. Del muchacho. Y le dijo. Si tengo 20 años. Que él no me lo trae. Este señor. Dice que en un mes. Ya se lo va a traer. Pues fueron a la siguiente semana. Y le dijeron. Ya. Ya anda el muchacho. Yo pienso que en esta semana. Se comunica con usted. Ya anda. Ya anda inquieto. Ya por venirse. Le dijo así. Pues a la siguiente semana. Se comunicó. El muchacho. Diciéndole que ya quería venirse con su mamá. Que quería estar con su mamá. Y ándale que. A la tercera semana. El muchacho. Se viene para acá. Para Tepic. Ahí está. Y acá está. Si tú quieres. Pues acá. Ya estamos al pendiente de la mamá. Y eso es lo bonito. Pues que. 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 Que se dan las cosas. Un buen testimonio. Que son reales. ¿Verdad? Sí. Y eso. Este. Eso vale pues. Y yo fui. Por motivos. De apoyar a un amigo. Y pues a la vez. Sí. Y una vez dije. Pues. También a mí. Porque. Primero. Tiene que ser así. Primero a ti. Después. A los demás. Cuando vas. Pues. Sí. Y pasaron a limpia. Porque no sabes. Cuántos problemas. Traigan los demás. Y eso sí. Me comentó. Pase por favor. A la limpia ya. Y quiero comentarles. Que yo. En lo personal. No creía tanto. En esas cosas. No. Sin embargo. Las empecé a creer. Y ahora que. Que he estado yendo ahí. Y que he visto tantos testimonios. Sí. Pues científicos. No creían en eso. En la limpia. Ni nada de eso. Y se pusieron a investigar. Y con cámaras especiales. Vieron que cada persona. Cada persona de nosotros. Tiene un aura. Una luz. Alrededor. Que nos cubre en todo el cuerpo. Amigo. Todo el cuerpo. Una luz. Que mide como 15 centímetros. Fuera de tu cuerpo. Por todos lados. Y esa luz. A veces negra. Verde. Azul. Morada. Sí. Y eso son las cargas. Negativas que trae en el cuerpo. Y con las limpias. A base de hierbas aromáticas. Como copal. Y otras cosas. Se purifica esa aura. Sí es cierto. Ahí está señores. Ahí está. Quien guste. Y creen eso. El señor Ramón. Se encuentra en Puga. Entrando. Está una gasolinera. Viniendo de Tepic. Y enseguida. Por la misma carretera. Está el Cebetis. Enfrente. Está una sufacén. Entra uno por esa calle. La mano derecha. De la sufacén. Es una calle con camellón. Hasta donde topa. Ahí es la casa de Don Ramón. Señores. Quien guste ir. Si tiene algún problema. X. Porque mira. Nosotros llevamos a una persona. Que ya le habían tratado. Muchos médicos. Y no se le quitaba su problema. Entonces ya había que. Buscar otra alternativa. Y la llevamos. Y está yendo. A ver si. Si ya con eso. Con eso se alivia nada. Va a ser otro testimonio más. Otro testimonio más. Y aquí vamos pasando amigos. Por la presa. El pueblecito antiguo. Están las casitas más antiguas. Chulada de pueblo señores. Digan ahí pasaron mis primos. En la moto. Una oración para esa pobre moto. Vamos a darle por aquí. Por allá está. Es contra ya. Tendría que agarrar la principal. Aquí amigos. Hay un calorón delicioso. Aquí en este lugar. Porque. Pues. Santiago está abajo del nivel del mar. Y aquí la presa pues. No se deja. No se deja. Así que aquí es un calorón delicioso amigo. Así que si vienen para acá. Tráiganse una. Tráiganse una hielerita en su coche. En su camioneta. Llena de refrescos. O unas aguas que se llaman. Ven. De pura. Jamaica. Si son sanos pues. Si no. Tráiganse caguamas. Se va a borrar. Mejor la caguama. Para que le rodeaste. Unas caguamas. Y unos camarones. Y aquí se te quita el calor. Porque se te quita. Vamos a la plaza. Vamos a la iglesia. Vamos a. A consagrar este hermoso video. Desde aquí. Desde la presa. Así está. Que pertenece a Santiago. Izcuintla. Nayarit. Y creo que me metí en contra. O vendrán para los dos lados. Pues. Así es para los dos lados. Y había una camioneta. Allá está para acá. Aquí hasta los perros. Son flacos del calorón que hace. Miren ese domo. Para jugar ahí al. Fútbol rápido. Al básquetbol. Si mira. Este mira una avanza. Es una Dosh. 2030. Es una Ram. Una Ram. Y otro domo en la escuela. Aquí están en domos. Un domo. Y ya le hace falta mantenimiento a las calles principales. Ya hay mucho bache por todos lados. Sí amigo. Sí amigo. Espero que el presidente municipal. O que esté aquí en Santiago. Se ponga las pilas. Porque el dinero que le manda la federación. Pues es para obras. No es para su cartera. Que el que va entrando. Sí. Ese se le toca. Ya el que es nuevo. Que este ya sale mañana. Sí. Ya mañana sale. El lunes. El martes se inicia el nuevo. Que haga una junta. De las obras municipales. Que trabajan ahí los directores. Y les diga. Vayan por toda la presa. A arreglarme todos los baches. Por favor. Cuando venga el chapulín colorado otra vez. No tenga problemas. Sí o no. Sí. Así es fácil. Y aquí las casas antiguas que había aquí. Yo las venía. Ya las desbarataron. Y va a ser un gran negocio. Como una ferretería o algo así. Ya van a poder. Un negocio. Un negocio. Sí. Aquí pegan los negocios de tractores. De motos. Ya se va este trailer. Ya se va el tractor nuevecito. Mira todo negro. Sin ninguno polvita de tierra las llantas. Así es. Y va para el lado de Santiago. Pues vamos a llegar a la plaza señores. Sí. Aquí va a haber evento. Llegó el camión del sonido. Ahí van a bajar las torres. Donde se ponen las luces y las bocinas. Vamos a ponernos en la sombrita amigos. Vamos a ponernos en la plaza amigos. Vamos a la plaza. Bien amigos. Pues aquí estamos en esta hermosa plaza. De aquí de la presa. Que pertenece a Santiago Iscuintra. Mira amigo. Qué bonita plaza. Por cierto amigo. Esta plaza siempre ha estado bonita. Como que es prioridad para el comisario Iscuintra. Tener esta plaza al cien todo el tiempo. Porque nunca la hemos visto fea amigos. Pues felicidades al comisariado de aquí de la presa. Que se preocupa por mantener esta plaza en buen estado. Y la canchita esa de usos múltiples. Mira. Mira la canchita esa. Dentro de la misma plaza. Saludos a todos los de aquí de la presa. Miren. Qué hermosura de plaza tienen ustedes aquí señores. Chequenla. Amigo. Está muy bonita esta plaza. Los jardines están bien cuidaditos. Ese ya tiene como unas tres posadas. Desde que empezó algo va a ir. Y qué tal el kiosco. Mira va a haber fiesta al rato. Fiestas patrias. Fiestas. Está decorado de puras fiestas patrias amigo. Banderines. Y otras cosas más. Por cierto ahí está el sonido para dar el grito. A la noche amigos. Esto va a estar a reventar de gente. Después los vecinos llegan aquí. Ahí está el sonido amigos. Desde la presa. Aquí en Santiago señores. Otra aventura más. Para todos ustedes. Chequen nomás. Qué bonita plaza hermanos. Muy bonita. Aquí tenemos. No da la iglesia. Ya que la iglesia está ya una cuadra más lejos. Ahí se ven las torres. Y miren qué hermoso kiosco también. Tito. Al pie. Bonito kiosco. Barandales. Primero barandal que veo. De este estilo. Muy inteligente. Saludos a todos. Gracias. Por todo su apoyo. Allá va a haber como brincolines adentro de la cancha. Va a haber un piastonón aquí señores. Para que no se lo pierdan. Vénganse aquí a la presa. Vámonos Manuel. Vamos a ver ahora. La hermosa iglesia de aquí de la presa. Vámonos. Mira amigo Manuel. Pues aquí tenemos la hermosa iglesia de aquí. De la presa. Qué bonita iglesia Manuel. Está hermosa la iglesia. Aquí pongan en los comentarios. Cuál es el patrón de la iglesia. Amigos de aquí de la presa. Sí la Virgen de Guadalupe. San Isidro. En los videos anteriores ya comentamos quién es el patrón amigos. Chulada de iglesia señores. Vénganse aquí a la presa. Bien amigo Manuel. Pues ya vimos. La hermosa. Plaza y la iglesia. Qué te parecieron. Comenta amigo. Déjame decirte que la plaza está muy limpia. Amiga. Como que aquí el comisariado no la deja. Le viene a revisar diario. Y la iglesia está monumental amigo. Está muy grande. Sus patios. Sus edificios. Está bonita amigo. Y la iglesia no se diga señores. De aquí de la presa. Qué bonita está la plaza. Y la iglesia. Amigos. Pues espero. Y si ha desagrado este hermoso video. Que ahorita por circunstancias de las lluvias. De las calles. Hay calles que pueden transitarse. Y otras que no. Por si no miran su calle. O no ven algo atractivo de aquí. Pues hay una disculpa. ¿Verdad amigo Manuel? Sí. Pero en sí les va a parecer muy bonito este video. Porque ya estaban queriendo recibirlo en sus teléfonos. Los que ya están suscritos. Los miles. Muchas gracias por suscribirse. Y por suscribir a otros. Y ahí les va a llegar este hermoso video de la presa. ¿Verdad amigo? Sí señores. Así de que. Pues nosotros con mucho gusto nos trasladamos a los pueblos. Y hoy. Hoy de acuerdo a la agenda que tenemos. Sus servidores. Tocó aquí la presa. Y ahorita vamos a visitar otros pueblos. De por acá. De este lado. De Santiago. ¿Verdad amigo Manuel? Sí. Así es amigo. Por cierto. Algunos suscriptores me han pedido que. Les llevemos más. Más todavía. De Santiago amigos. Hay muchos barrios. Hay muchas colonias. Ahí están en los comentarios. Y por lo tanto pues. Hay que visitarlos hermano. Sí. Tenemos que hacerlo. Porque. Nos queremos quedar bien con nuestros suscriptores. Llevarlos. Pura canela fina. De pueblos de Nayarit. Que es. Que es el este. De donde se surte todo México. De frutas. Verduras. Y muchísimas cosas. Mariscos. Pescado. Ahí está señores. El hermoso pueblo de la presa. Espero que sea de su agrado este video. Que nosotros con mucho gusto. Venimos a hacerlo. No nos cuesta nada. Nada más. Muchas ganas de. De venir aquí. A este pueblo de la presa. ¿Verdad amigo? Así es amigo. La presa. Un lugar que se distingue. Por su gente. Muy tranquila. Muy amable. Y por sus miles y miles de toneladas. Que sacan de aquí. De tabaco. Burle. Y amigo. Sandía. Melón. Papaya. Uy. Como hay plantillos aquí. Mucho tabaco. Mucho tabaco. Así es de que amigos. Pues denle like. Compartan. Suscríbanse. Suscríbanse amigos. Y ayúdenos a suscribir a más gente. Manita arriba. Y si te gustó el video. Y ayúdenos. Y activen las campanitas. Y amigo. Ya se la sabe. Llegan a su casa. Pagan los datos. Pongan el wifi. Y a ver videos toda la noche. Y recomendarnos nuestros videos. Y diviértanse enormemente. Lo hacemos por aquí en Borre. Por todos ustedes amigos. Exacto. Por nadie más. ¿Dónde nos buscan? Así es de que. En Facebook. En Facebook estamos subiendo. Que las plazas de cada pueblo. Que algo así. Significativo. Primordial. Hasta la próxima amigos. Hasta la vista. Cuídense mucho.